hola estamos aquí otra vez desde lanzarote dándonos muchos saludos que siempre sabéis que me gusta deciros donde yo vivo aunque no soy de aquí pero estoy muy curiosa de vivir aquí os voy a hacer una receta hoy siempre con el respeto de que os gusten las recetas y respetando a todo el mundo como cada uno lo hace yo lo hago a mi manera y os lo enseño estoy contenta con vosotros porque me estáis dando muchos likes muchos me gusta y me estáis compartiendo mucho y eso la verdad que me agrada muchísimo eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo pues os está gustando bueno pues sin más dilataciones os voy a enseñar los ingredientes que tiene mi receta de hoy se llama pollo a la pimienta verde vale es una receta muy fácil de hacer económica y vais a disfrutar mucho haciéndola sobre todo los que no sabes hacer muchas salsitas una salsa que es muy buena mirar por aquí los ingredientes mirar por aquí tenemos el pollo el pollo yo compro solomillo de pollo se llama lo veis es la parte de la parte de la pechuga de abajo que le quitan y se hacen solomillitos podéis poner pechuga de pollo pero esta parte es más jugosa que la pechuga de pollo vale a mí me gusta más y también es más económica bueno pues por aquí vamos a ver tenemos la pimienta verde que ésta se compra donde las especies donde están todas las clases de especies mirar la pimienta es verde no es negra ni seca está en una agüita y le quitáis el agua y aquí esto después va machacadito va muy bien tenemos pimienta blanca para sazonar el pollo aquí también tenemos sal para sazonar el pollo después tenemos una cebollita bruno acortadita una media cebollita medianita no hace falta que echéis muchas cebollas por aquí tenemos coñac medio vasito de coñac para flambear un poquito de vino blanco para hacer una reducción harina dos cucharitas colmadas de harina vale de sopera dos cucharaditas colmadas a ver por dónde seguimos potenciador de carne que siempre sabéis que me gusta pichar un poquito de potenciador porque le desaba las cosas 400 miligramos de nata para cocinar vale no parar para montar para cocinar un litro de caldo que lo podéis echar de lo que queráis yo sólo pongo de caldo de carne pero podéis echar de pollo de verdura como más os guste y el aceite nos lleva más ingredientes aceite de oliva virgen siempre oro de nuestra tierra hay que gastar y bueno yo creo que vamos a empezar pues vamos a empezar por machacar lo que son las pimienta verde esto lo primero que vamos a hacer en un morterito lo tenemos preparado y lo que vamos a hacer es machacarlo bueno pues esto ya está si queda alguna monterita eso tampoco pasa nada pero lo importante que esté bien machacadito vale pues esto lo vamos a dejar aquí reservado y ahora vamos a coger tenemos aquí una ollita preparada vamos a coger aceite de oliva como siempre os digo lo de nuestra tierra a gastar los productos de nuestra tierra que es importante y vamos a echar como tres cucharaditas de aceite una dos de chorroncitos así muy bien ahora encendemos el fuego y vamos a echar la cebolla toda la cebolla media cebollita una media cebollita mediana contada cortada en bruma siempre repito las cosas para que así pues no se os vaya olvidando vale esto lo tenemos que dejar a que se poche un poquito antes de incorporar el vino hay que esperar un poquito bueno pues veis la cebollita llegando a este punto la cebollita ya está pochada va a ser el momento de echarle toda la pimienta verde todo muy bien aprovechadito ahí le vamos a dar una poquita de vuelta y ahora lo que vamos a hacer es echarle el coñac el coñac para flambear un poquito cuando flambeéis tened cuidado de no tener encendido el extractor para que el fuego no se pueda meter dentro hay que tener mucha precaución cuando hacemos las cosas en la cocina entonces yo tengo aquí un mechero vamos a ver si me prenden echarle el coñac y ahí estamos flambeando un poquito este hay que dejarlo que se queme y entonces el alcohol se quema todo a lo mejor no me escucháis bien con el ruido del fuego pero no tengáis miedo que los niños coman esta comida porque no tiene alcohol esto se está consumiendo vale no penséis que porque le hemos hecho al coñac va a tener alcohol el alcohol se quema no se consume el cámara me ha quitado el mechero porque es peligroso un descuido mío yo dejar un mechero al lado de un fuego veis ya está ya se ha consumido todo el alcohol pues ahora el momento de echarle el vino blanco ahí y ahora también tiene que reducir este vino tiene que reducir que se quede consumidito y ya la receta está casi hecha no vamos la receta la salsa está casi hecha la salsa muy buena mientras tanto lo que podemos hacer es vamos a ir salpimentando no sé si se me ve el cámara desde aquí pero bueno vamos a ir salpimentando el pollo un poquito de sal y un poquito de pimienta para irlo preparando mientras que se hacen unas cosas hacemos otras así no mucho porque la salsita ya lleva su condimento vale ya la tenemos sal salpimentado sal y pimienta blanca de acuerdo vamos haciendo cositas mientras que se consume el vino que no está tardando ya mucho ella mismo está eso no mirar esto ya casi está uy esto tiene un olor ya buenísimo buenísimo no creo que tiene el olortito del coñal con el vino y no tengáis miedo el alcohol se consume llegando a este punto es cuando vamos a echar las dos cucharaditas colmadas de harina que tenemos preparada y la harina hay que guisarla vale hay que guisarla con el aceite con el vino que no porque si no sabe a crudo las harinas siempre que guisarla cuando se hace una bechame cuando se hace una salsa la salsa se puede espesar también con harina de maíz a mí no me gusta trabajar la harina de maíz porque le da una textura muy diferente a las salsas pero bueno cada uno de su gusto bueno pues ahora llegamos en este punto que ya está toda la harina cocida y vamos a ir echándole caldito despacito para que se vaya disolviendo los grumos y ahora va a ser el momento que voy a pasar yo a coger una varilla que tengo por aquí cerca exactamente cogemos una varilla porque disolvemos mejor la harina batimos y se disuelve mejor hay que echándole caldo hasta que quede una salsita espesa clarita no muy espesa una salsita espesa pero no una bechamel yo he preparado un litro de caldo pero a lo mejor con un poquito menos tenemos bastante aquí paramos un poquito le vamos a echar un poquito de potenciador de sabor de carne que me gusta a mí potenciar un poquito el sabor en vez de echarle sal a la harina le he echado dos cucharaditas como habéis visto pequeñas dos cucharaditas de café muchas veces se me pasa a mí deciros las cantidades como una no sabe hacer no se acuerda uno de que lo está enseñando pues de momento yo creo que lo vamos a dejar que hierva y me parece que así va a tener bastante caldo como tres cuartos litros de momento mirad ya esto está mirad está cociendo cociendo tiene un espesor mirad el espesor que tiene vale creo que lo veis bien pues es el punto de echarle la nata 400 miligramos de nata para que lo haga la nata le hace la salsa muy suave y la salsa ahora tiene que dejarse hervir un poquito y está terminada esto lo vamos a retirar de que empieza a hervir ya no le hemos echado sal si os habéis dado cuenta porque le hemos echado potenciador de sabor el coñac y esto le da todo sabor entonces no le hemos echado la pimienta verde le da un bastante sabor a la salsa y el caldo tiene sabor no es agua no le hemos echado agua no hay que parar de mover porque para que no se nos pegue tiene que hervir y moviendo vamos a parar un poquito a ver si ya hierve ya está hirviendo el momento de retirarlo esta salsa está terminada podéis probarlo con una cucharita si queréis y la rectifica y si veis que le falta un poquito de sal pues la rectifica y si no está lista para ahora vamos a hacer el pollo y ya se le incorpora el pollo vale bueno pues como la salsa ya la tenemos preparada ahora lo que vamos a echar como 4 cucharaditas de aceite siempre digo aceite de oliva virgen que pesada soy pero es lo mejor aceite que podemos usar son los mejores somos los primeros importadores de españa del mundo entero de aceite mira como una cantidad de aceite así más o menos entonces encendemos el fuego y aquí lo que vamos a hacer es dorar el pollo la receta está casi hecha ya habéis visto que es muy sencillo la más laborioso es un poquito la salsa que es entretenida pero por lo demás nada más entonces vamos a calentar un poquito el aceite para echar el pollo y lo hemos puesto a 9 grados es como está mi esta mi vitrocerámica aquí echamos el pollo ahora luego después incorporamos la salsita y la salsa está y espero que os esté gustando este vídeo que me sigáis hasta el final porque si os me seguís hasta el final terminaréis de ver la receta completa bueno pues veis ponemos la mano un poquito encima y cuando nos dé calor en la palma de la mano que se está reflejando el calor del aceite esto quiere decir que el aceite ya está veis y ya está echando incluso un poquito de humo entonces vamos a ir echando despacito los colomillos colomillos vamos a echar pues 12 como 6 que coge la sartén más o menos que van haciendo en tanda 2, 4, 6 podemos poner uno más ahí lo vamos haciendo en tanda esto lo vamos a dejar como 3 minutos por un lado y 3 minutos por otro tampoco mucho para que no se seque porque el pollo tiende a secarse que luego lo vamos a hidratar con la salsa pero el pollo tiende a secarse entonces cuando veáis el truco un truco muy bueno que hacen las carnes es cuando veáis que el 50% de la carne de la parte de abajo está casi hecha que por arriba le queda poquito es la hora de darle la vuelta eso quiere decir que está llegando al centro el calor veis y le falta muy poquito está casi terminado por encima que luego después vuelta y vuelta me parece que lo veis bien a lo mejor yo la pinza la pongo ahí o la veis bien vamos a probar le da lo poquito que os falta mira, a ver, doradito ¿lo ven? doradito ahí está y así como me estáis viendo pues vamos a hacer todo el pollo este es el proceso hasta que terminemos todo el pollo y ya está y esperamos un poquito a que se haga todo y ya a ver todo para la salsa bueno pues hemos puesto aquí el último trocito ya que acabamos de salir de la sartén mirad como me ha quedado yo preparo esta fuente para colocarlo aquí y esto se le va a echar se le puede echar su salsa por encima o ponerlo aparte ¿vale? yo lo voy a hacer así lo voy a emplatar aparte también tenemos aquí la salsa ya preparada ya lo tenemos todo preparado y yo para acompañar a este pollo como guarnición he hecho un arroz pilaf el arroz pilaf es muy fácil de hacer en un próximo vídeo os lo voy a enseñar a hacer para que lo veáis yo mientras que se hacía el pollo lo he preparado se prepara muy rápido este va a ser nuestro acompañamiento del pollo de hoy y entonces vamos a empezar a emplatar a ver que tal me sale ¿vale? vamos a ver vamos a coger una cucharadita esta misma y vamos a poner primero un poquito de salsa en el fondo del plato si se mancha el plato lo limpiamos ¿vale? mirad así un poquito nada más esto con este poquito tenemos bastante y ahora y ahora pues vamos a coger y vamos a poner un moldito que tengo aquí preparado para que quede bonito vamos a coger el arroz el arroz lo ponemos el molde que coja un poquito de salsa y se rellena lo aplastamos un poquito con la cuchara un poquito de arroz lo aplastamos un poquito con la cuchara para que se desmolde bien una guarnición que le va muy bien a la salsa pimienta la salsa pimienta no la podéis oler ni la podéis probar pero ha quedado buenísima vale esto mirad un poquito de arroz ¿veis? nada más y ahora vamos a poner el pollo ahora vamos a coger las que más nos gustan a ver cuan más os gustan vamos a coger este trocito podemos poner tres y las vamos a poner así una dos y tres mirad mirad que bonito mirad que bonito tengo que limpiar un poquito aquí que se me ha caído y aquí le voy a poner una hojita de perejil voy a coger un papelito para limpiar un momentito esa manchita que queda muy fea hay que presentar los platos bien ¿veis? la servilleta de estas que usamos en la cocina mirad pues esta es mi apuesta por hoy pollo en salsa de la pimienta verde con guarnición de arroz pilaf hoy la cocinera está ilusionada porque mira que presentación de diseño vamos vamos dándole caché al canal vamos mejorando un poquito porque vosotros me ilusionáis para que yo siga trabajando y entonces pues bueno me voy perfeccionando un poquito ya os he dicho que yo desde mi casa os he abierto la cocina de mi casa y yo hago lo que yo sé hacer para quien le apetezca hacer una nueva receta diferente y nada sin más dilitaciones y siempre dándoos las gracias lo único que os pido que les deis al ley